Bueno amigos, les comentaba al principio del programa con respecto a lo de la sal, no que nos echen la sal, sino que México es uno de los países que produce sal, pero imagínense que es el primer lugar a nivel mundial. Se producen cerca de 9.5 millones de toneladas. Esto pareciera, cuando lo dice uno, fácil, pero hay un gran trabajo y labor detrás de toda esta producción. Hoy agradezco muchísimo a Jorge Humberto López Portillo Basave, quien es el director general de esa exportadora de sal. Te agradezco mucho el que nos acompañes. Muchísimas gracias a ti Eduardo, a todo el equipo, por esta oportunidad de estar aquí con la gente que nos hace favor de escuchar. Yo siento que esto es importante que lo conozca el público, que lo conozcamos todos, porque muchas veces conocemos de lo que se hace en el gobierno por lo que escuchamos o vemos en los medios, pero se le da poca importancia a empresas de este tipo, que son generadoras de empleo y que llevan más de 60 años en el mercado y funcionando muy bien. Es de las pocas experiencias en el gobierno federal donde se ve que se trabaja bien, que han estado trabajando bien con capital privado. Cuéntanos un poco cómo ha sido la labor, cómo es que te integras tú a este trabajo. Sé que tienes experiencia en el ámbito político y de administración pública, como has estado como consejero en el PRI, has estado como diputado federal, has tenido otros cargos, pero en esto de la sal, ¿cómo le has hecho? Bueno, primero, insisto, la gratitud al gobierno federal, señor presidente de la república, de designarnos como titulares de esta entidad, que está coordinada con la Secretaría de Economía. Estamos también coordinados en el sector económico, por supuesto, con la Secretaría de Hacienda, pero dependemos de la Secretaría de Economía. Mira, esta es una empresa de capital mayoritario de gobierno, tenemos el 51%, y el 49% privado es la única empresa de gobierno federal con capital accionario extranjero, porque es Mitsubishi el 49%, y esto la hace ser única en muchos sentidos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mi consejo de administración son cinco mexicanos y cuatro japoneses, y tengo un comisario japonés o de la IP y un comisario de la función pública. Oye, es interesante, ¿no? No, no, a nosotros nos superrevisan todo, ¿no? Me imagino en esos consejos de administración, porque normalmente este tipo de personas nada más escuchan, inclusive hasta cierran los ojos para oírte bien, ¿no? Difícil entenderle... Desafiantes, este consejo. Por la expresión corporal, prácticamente no tienen, entonces, de manera intuitiva no puede saber para dónde van, ¿no? ¿Esto qué les implica? ¿Dónde está el desafío? Bueno, como tú lo dices, es difícil porque el pueblo japonés tiene una conducta expresiva muy distinta a nosotros, a la latina. Por ejemplo, en Japón no existe la palabra no, es el mismo vocablo en japonés sí que no, entonces, este, desde ahí es complicado entenderlo, pero es una gran oportunidad. Mitsubishi es una empresa... O sea, así como que te dicen sí, te pueden decir no. Por ejemplo, te pueden decir quién sabe. No, la verdad es que Mitsubishi es una empresa importantísima, es una de las grandes empresas del mundo. De capital mundial, ¿no? De capital impresionante. Por ejemplo, la división de cloro sosa, que es sal, la división de cloro sosa de Mitsubishi factura 50 billones de dólares anuales, con una ganancia de 4.8 billones de dólares. Para la gente que nos hace el favor de escucharnos, son alrededor de 700 mil millones de pesos anuales lo que factura Mitsubishi de cloro sosa. Eso es equivalente a 10 años el presupuesto de un estado como el de Jalisco, para que más o menos nos demos una idea. Una idea de la proporción. Y mucho más de lo que recauda México de IVA. O sea, para que nos demos una idea aquí de... De lo que representa ese socio del 49%. Bueno, ahora el IVA ya es... cambió, pero bueno, es una cantidad similar al IVA. Y esta empresa, exportadora de sal, que es del gobierno de México, es comunidad de producción la más grande del mundo de sal marina, por evaporación solar. Somos representantes, o representamos el 5% ya en este año, representábamos el 3% el año pasado, del comercio mundial. Déjame hacer un paréntesis. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en un lugar increíble. Encantador. El tercero de la biosfera del Vizcaíno, que está en la laguna de Guerrero Negro y Ojo del Liebre. La unión entre la Baja California Sur y la otra Baja California, en una superficie de 88 mil hectáreas, esto es en diámetro del mismo tamaño del Distrito Federal. Entonces imagínense, es una empresa de sal, que es tan ancha como el Distrito Federal. Para que se den una idea. Nada más para empezar. Nada más para empezar por... En la superficie. Sí, 2.700 ballenas llegan cada invierno a pasar la temporada en la Ojo del Liebre. Miles de aves, entre ellas el halcón peregrino, el águila pescadora, el escudo nacional, el águila real. Y aves playeras en invierno, 170 mil. Además del berrendo. Nada más de entradita yo diría que tú tendrías que pagar por trabajar ahí. La verdad que sí, yo creo que debo de pagar. Yo voy 3, 4 días a la semana a pasar en producción en Guerrero Negro y otros 3, 4 días a la semana en Ciudad de México o en el mundo. Porque otra particularidad de esta empresa es que su vocación es de exportación. Básicamente nosotros en el mercado nacional tenemos una participación ínfima de menos del 1%. ¿En el mercado nacional? Sí, es prácticamente nula. Pero la UNESCO reconoce que la sal de Guerrero Negro es, junto con la de Australia, la más pura del mundo. Porque son los mares más limpios esas regiones. Por una serie de corrientes submarinas que llegan por ahí, acuáticas. Entonces, somos representantes del 5% ahora del comercio mundial de sal. Los países que más sal consumen son los más desarrollados. Quiere decir que si un país es desarrollado industrialmente, consume sal. Luego entonces, no somos... No es que estemos salados. Es al revés. Al revés. De hecho, la sal, desde los tiempos de la antigua Babilonia y del antiguo Egipto y de, por supuesto, Israel. Y en Roma. Y Roma, salario. De ahí viene la palabra salario. La sal era una bendición. Porque la sal te ayuda a purificar los alimentos. Pero no solamente es de alimentos. En realidad, el consumo de sal para alimentos es menor al 10%. En donde está el negocio de la sal es, como lo decíamos, en la industria. En todos los derivados químicos de la sal, que tienen un valor solamente inferior a los derivados del gas y del petróleo. O sea, abajo del gas y del petróleo es la sal. Oye, Humberto, yo pienso inmediatamente cuando se habla de buen negocio, de mucha inversión y los empleos, ¿cómo nos beneficia a los mexicanos? Porque vemos que hay otro tipo de empresas donde, por ejemplo, la del INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral que manda a hacer las credenciales con una empresa alemana. Aquí es una empresa mexicana. Generación de fuentes de empleo. ¿Cuánta gente mexicana trabaja en esta empresa y cómo se beneficia? Mira, nosotros tenemos directamente a 1.300 compañeros trabajadores del poblado de Guerrero Negro. Que dicho sea de paso debe su nombre a un barco cazaballenas que antes llegaba en esa región y ahora es un santuario. Generamos 1.300 empleos directos y varios miles indirectos. Entonces, somos importadores de, perdón, beneficiarios de divisas en las exportaciones y lo más importante, a través de esta empresa México es un actor preponderante y primordial en los países más industrializados que son el G8 para los derivados químicos. Nada más la importancia que tiene. China, Japón, Corea. Fíjate que se oye muy fácil como lo dices, pero todo lo que tiene de handicap atrás está esta empresa. 1.300 empleados directos y obviamente miles, las familias y todos los que están alrededor de la misma empresa. ¿Cuáles son los proyectos que se tienen para los próximos años? Y también me gustaría que nos comentaras qué es lo que se ha hecho en este. Bueno, nosotros llegamos en la administración del presidente Enrique Peña y bajo la instrucción del señor presidente de la República de innovar y transformar, como él dijo, venimos a transformar y no solo administrar, nos abocamos a crecer no solamente la cantidad de producción, sino los ingresos y los derivados ya ahora. Porque antes básicamente se vendía solamente sala granel. En la sala granel, entre el año 2012, que entró el señor presidente en diciembre, y este diciembre, habremos aumentado más de un 30% la producción directa. Un 30% siendo la más grande del mundo no es cualquier cosa. Crecimos más de lo que producen muchas empresas o muchos países a nivel mundial en menos de 24 meses. Además de eso, crecimos en ingreso neto un 32%, quiere decir que vendimos más sal y más cara. Pero además de eso, crecimos en ganancia a diciembre un 34%. ¿Qué quiere decir? Que hicimos una producción mayor, vendimos a mayor precio y gastamos menos. Quiere decir que gastamos nuestro... disminuimos nuestro gasto corriente en prácticamente un 8%. Pero no solo eso, obtuvimos el certificado ya de sal orgánica y estamos por ir en el de farmacéutica. Con esto sustituiremos importaciones y entraremos con mucha mayor fuerza a los Estados Unidos y Canadá para que ellos dejen de importar de Europa o de África y empiecen a importar sal con valor agregado, ya no solo la industrial, de nuestro país. Aquí obviamente nos comentabas que del mercado mexicano el 1% tan solo se tiene. La guillotina aquí es fatal. ¿Te parece que nos vamos a un corte y regresamos y nos platicas de cómo se va a ganar ese mercado, ampliar el mercado mexicano y cuáles son las repercusiones que tienen este tipo de leyes donde se está promoviendo no consumir sal? Los teléfonos, rapidito. Claro que sí, 5524-799-91 y 5524-7451. Esperamos sus comentarios. Estamos platicando con Jorge Humberto López Portillo. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos platicando con Jorge Humberto López Portillo. Él es director general de esa exportadora de sal. Mire, una empresa de capital mixto, tanto de iniciativa privada como del gobierno federal. Y sin lugar a duda, empresa exitosa, pero además por todo lo que representa la sal. Muchas personas no sabemos bien a bien cómo se obtiene la sal, cómo se extrae o cómo se produce. ¿Nos podrías platicar un poco de ese proceso? Sí, con todo gusto. Mire, básicamente, histórica, en la historia de la humanidad históricamente, hay tres procesos. Uno, de mina, ya sea a cielo abierto o en cavernas. La mina, pues, tú, como cualquier mina, metes un equipo y vas excavando. Otra es de roca o de cristal, muy similar. Inyectan agua y la sacan ya muy salada y luego la secan. Y otra es la famosísima sal de mar, de donde viene hasta la flor de sal, etcétera, que es un proceso natural absolutamente, en el que en las playas queda agua de mar, se va evaporando y se va cristalizando en el fondo el cloruro de sodio con otros elementos. Este proceso es un proceso rico también en otros minerales, no nada más saturado en cloruro de sodio. Aunque la sal, que nosotros conocemos, le decimos sal al cloruro de sodio, la sal de mar está enriquecida en pequeñas dosis de otros minerales, como el potasio, que te ayuda en todos los músculos, incluido el corazón, como el magnesio, que con el cloro te ayuda en todos tus neurotransmisores, incluidas las conexiones en las dendritas. Y bueno, en pequeñísimas cantidades otros minerales. Esto quiere decir que la sal de mar te ayuda a balancear muchos de tus procesos orgánicos. También es cierto que el exceso de cualquier tipo de alimento te daña, pero lo que se nos olvida decir es, el privarte al 100% de algunos alimentos puede ser igual de dañino. Entonces, el cloro lo necesita, perdón, el sodio lo necesita tu hígado para procesar las azúcares. Como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Rubén. Jorge, te queremos comentar, hemos probado diferentes, hay diferentes tipos de sal, ¿no? Generalmente nosotros decimos la sal de mesa, sin embargo hay unas sales muy ricas, algunas que hemos probado por allá de Colima, que es deliciosa. Que es también de mar, desayula. Exactamente, nada que ver con la que llega hasta nuestra mesa. ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre la de la mina y esa que se obtiene del mar? Pues, básicamente es como decir azúcar morena o azúcar de agave y azúcar refinada. Es un proceso distinto. ¿Y lo que nos dicen de la refinación? Bueno, la sal refinada implica que tuvo que sufrir algún proceso para ser purificada. En México la norma no hace una distinción entre las distintas sales, aunque creo que debiese. La sal en México debe llevar yodo y en algunas partes también es yodo y flúor, pero bueno, ese es un aditivo que se le pone a las sales en México y en otras partes del mundo ya no. Sin embargo, la sal de mar es una sal que tiene otras, como decía, otras propiedades. Y esas propiedades en tan pequeñas cantidades hacen toda la diferencia también en el sabor. Los chefs cocinan con sal de grano, le dicen. Es también importante decir que solo la sal de mar hace grano. La sal de mina siempre sale ya en polvo. La sal de mar sale en cristales, que se les dice grano en los restaurantes, pero son cristales. Y la sal de mar entonces la mueles para hacerla fina. Y entonces se confunde con refinada, porque está hecha prácticamente polvo. Pero el sabor es absolutamente distinto y bueno, lo que yo le sugiero a nuestra audiencia es que tengan un consumo razonado, que no simplemente por moda eviten o promuevan la falta de consumo o la ingesta. O sea, que tengan un consumo razonado, que vean cuál es su peso, que vean cuál es su condición física. Yo tengo amigos cuyos familiares lamentablemente tienen enfermedades cardíacas y les dicen que la que pueden tomar es la de mar. Yo no quiero decir que es mejor o peor, lo que quiero decir es que se informen y que la prueben. Notarán una gran diferencia en el paladar y también quiero decirles que cuando tú no tomas sal, de alguna manera tu actividad, tu desenvolvimiento cambia. Yo llevo un año y meses de director de esta hermosa empresa. Aprovecho para saludar a la gente de Baja California Sur, con la cual comparto esta experiencia y aventura. Y diariamente en la empresa, hoy vengo de allá, vengo con el uniforme, tomo un poco de agua mineral, no adicionada con gas, porque esa es otra, agua mineral natural con un poquito de limón y sal y te sientes a todo dar. Te relajas. Que ayuda inclusive para prenderte las pilas. Ya ven que en las baterías, por ejemplo, de los coches o otro tipo de pilas, utilizan la sal para precisamente poder producir ese intercambio de energía. El cuerpo funciona prácticamente igual. Si no tomamos sal, perdemos capacidad de energía, nos sentimos más cansados y ese tipo de situaciones. Juan Carlos Zárraga. Estás comentando, bueno, la sal orgánica, la sal farmacéutica. ¿Nos puedes ampliar un poco la información sobre cuál es la sal orgánica, cuál es la farmacéutica y hacia dónde va la empresa en estos dos temas? Así es. Durante los últimos 12 meses trabajamos con algunas empresas certificadoras y logramos obtener el certificado de insumo orgánico. Quiere decir que es un producto cuyo proceso es natural y puede servir de insumo para otros alimentos orgánicos, incluso para la carne orgánica o la cocina orgánica. No teníamos ese certificado, a pesar de que nuestras sales, como ha venido formándose hace millones de años en la naturaleza, lo que hizo hace 60 años un visionario que se llamaba Daniel Ludwig, judío americano, que fue el que inventó, por cierto, los buquetanques, es ordenar el proceso. Se dio cuenta que era una gran salina esa zona, que ya existían otras salinas, le llamaban hasta el puerto inglés, y la ordenó, simplemente, es lo que hizo y la acomodó. Entonces, nuestra sale es natural, como otras tantas sales o salinas en el mundo, en las playas, hay una... Pero esta es la más grande del mundo, ¿no? Esta es la más grande por mucho, por mucho es la más grande, es este, 20 veces más grande que la siguiente en el Caribe. Que es la que está en el segundo lugar. Este, dos veces más grande que la más grande de Australia, producimos nosotros en este año prácticamente lo mismo que va a exportar Chile, como país, etc. Entonces, nos dedicamos a buscar el valor agregado, que fue una de las instrucciones del señor Presidente de la República, para todo el sector económico de este país. Y en esa innovación y en ese valor agregado, nos dimos cuenta que, pues no es lo mismo venderla así crudita, a granel, a pesar de que sea la misma, que darle un pequeño proceso de empaque y de certificación. ¿Y por qué no te vas a Pemex, eh? Bueno, porque el señor... Seguimos sacando el crudo y como va, lo venden, ¿no? No, yo creo que... Que le den un valor agregado, que lo vendan como gasolina, como gaso, como otra cosa, ¿no? Oye, en estos procesos estoy viendo que tienen planteado que llegar a 12 millones de toneladas de producción. Base. Yo creo que la empresa en el sexenio del señor Presidente Enrique Peña Nieto, además de tener la farmacéutica, que hoy México importa, por cierto, vamos a sustituir importaciones y a entrar fuerte en el mercado norteamericano y chino, que son los más grandes de consumo del mundo. No solo de alimentos, sino de sal de todo tipo. ¿Cuántos millones de chinos? ¿Cuántos millones de toneladas consumen de sal para todos sus procesos y los americanos andan por allí? Importan casi 10 los chinos. Nosotros queremos ser parte importante y, por cierto, presumo, tenemos el acuerdo ya con la paraestatal china, porque allá es un tema de Estado igual que en Rusia, la sal. También tenemos un acuerdo con la paraestatal china China Salt para ser la primera empresa que tenga un centro de distribución adentro de China para vender junto con China Salt al mercado. Fíjate que ahí voy a hacer un paréntesis porque las grandes guerras que se libraron en el mundo antiguo, pues fueron por la sal. La sal era el recurso que mantenía vivas a la industria y podía permitir la vida como se conocía en ese tiempo, ¿no? Y de ahí es que China y la misma Rusia mantienen a la sal como prioridad de Estado, ¿no? Dentro de esta prioridad de Estado en México, ¿qué medidas se han tomado y hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia ser la sede del décimo simposium mundial de sal en el 2016, con la firme intención de que este simposium mundial, que sólo se celebra cada década y en los países más industrializados, que en este simposium en México nos pongamos las pilas y diga la iniciativa privada y el gobierno, vamos metiéndole al valor agregado, vamos metiéndole a los derivados. Entonces, cierro con este comentario. En este año encontramos un subproducto de la sal, que tenía 20 años almacenándose en Guerrero Negro, y se logró firmar con una empresa mexicana que se llama Paxis, un convenio por 1.250 millones de dólares. ¿Esto qué quieres decir? Esto era algo que queríamos tirar, que queríamos tirar, y que ahora resulta que lo vendimos en 1.250 millones de dólares, y el año que entra empezaremos a cobrar. Podremos llegar a 12 millones base, porque la empresa tiene capacidad en tierras como para mucho más, y es una producción totalmente natural. Hay que sentirnos orgullosos de esta empresa, hay que sentirnos orgullosos de lo que podemos dar como país, y por supuesto, no hay que tenerle miedo a la asociación con la IP. Lo que hay que tenerle miedo es a no creer que en México podemos ser los mejores de los mejores en el mundo. Mira que de entradita. Oye, este producto, aquí como me lo estás comentando, entonces ya lo vamos a poder ver en el mercado próximamente, porque no hemos visto productos de ustedes en el mercado. Sí, tenemos una participación muy pequeña a través de la marca Baja Pacific, y ahora a través de la marca Guerrero Negro. Estamos buscando también una asociación con otras empresas salineras mexicanas, para de manera conjunta entrar a nuestro mercado. Pero bueno, yo lo que le recomiendo a la gente es que se informe de lo bueno y de lo que se está haciendo bien en el país, y se sientan muy orgullosos. Créansela, en México podemos hacer las cosas bien, solo es cuestión de no tenerle miedo al éxito. Pues mire, que estas son palabras de aliento. Yo les diría que muchas veces, con todas las noticias que damos, nos sentimos apesadumbrados. Jorge Humberto López Portillo Basave, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en esta mesa de trabajo, para darnos a conocer estas empresas exitosas que, sin lugar a dudas, existen en México. Así es, muchas gracias a todos, y una felicitación a la gente de Punto Crítico por este buen programa. Muchísimas gracias. Gracias.